¿Estás llorando por la película? ¿O porque se acordó de la ex? Ah, no. Pues por el precio de la nafta. Es un dulce. Ya no quedan hombres así. Por suerte. ¿Estás agrimiando? Yo me llamo un radiotaxi ya. Parece que para alguien marzo es alto invierno. Divino, con esto no puedo ir a esquiar, a plaza las heras. Lo puedo usar para pintar. O para quedarme en casa. Enterrada. Me parece que esa tela irrita un poco la piel. Años llevándolo al shopping. Nada, aprendió. No entro ahí, me parece. Definitivamente hoy no entro ahí. Eso es de B de Tonga, Julieta. Cualquiera soy mi mamá. Yo lo único que les voy a decir es PP, PPP, 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 PPP. Y bueno, si se cae todo, se cae todo. Dos años así y llegué impecable al verano del 2018. Me agarró una dolsalgia. Ahí vengo. Se veía venir. Dos celulares tenía el señor. Cara, de acá no pasó nada y nos tiramos las dos a tomar helado. Yo propongo una semana solas en Río. Abrazala. Esto a mí va. ¿Y sabes la playa? Te lo olvido. Suatercito blanco marfil. Suatercito blanco marfil. Suatercito blanco marfil. S... Suatercito blanco marfil. ¡Suscel знаете que la playa? Sin Lucas. Es que está bien ir. No hay aún no block. Para lo que les voy a decir, ¡Gracias!